Hay dos síntomas políticos contrapuestos entre el kirchnerismo y la oposición alrededor de un mismo tema. La posibilidad de la reforma constitucional y la re-reelección de Cristina Fernández. La presidenta no expresa nada sobre el tema. Sus referentes sociales, gobernadores e intendentes afines son quienes instalan la discusión. La oposición, en estado de alerta, busca ganar tiempo a un año de las elecciones legislativas. Desde Hermes Wiener hasta Hugo Moyano, la Unión Cívica Radical y el PRO, además de sus aliados, lanzaron formalmente una ofensiva para frenar la reforma de la Constitución que habilitaría a Cristina Fernández de Kirchner hasta el 2019. Moyano abrió las puertas de la Federación de Camioneros a la comitiva radical. El FAP no quiere hablar de una movida conjunta con otras fuerzas. El grupo de acción por la unidad, GAPU, que reúne a macristas y aliados del PJ, más Patricia Bullrich, de Unión por Todos, analizó con juristas la forma de darle un no a la violación de la Constitución. El gobierno venía desde octubre último imponiendo con holgura la agenda política. Cada vez que propuso al arco opositor alguna discusión lo terminó fragmentando. El señalado enfriamiento kirchnerista tal vez tenga vínculo con la llamativa ebullición opositora. También una porción opositora significativa parece seducida por la propuesta oficial para habilitar el derecho a voto de los menores entre 16 y 18 años y los extranjeros sólo con dos años de residencia. Otra vez el kirchnerismo con astucia supo enredar un relato progresista con un objetivo de permanencia en el poder. Tal vez el kirchnerismo se logre salvar en Buenos Aires con Daniel Scioli. En territorio porteño campea Mauricio Macri. Desde Córdoba de la Sota ocupa el espacio peronista que decidió plantarse ante el kirchnerismo por motivos de gestión. En Santa Fe el socialismo y los K podrían verse amenazados por Miguel del Zed. En Mendoza asomaría de nuevo Julio Cobos. Todos ellos quieren sumarse a la carrera presidencial pero dependen de lo que sucede en las próximas legislativas.